¡Suscríbete! A ver si tengo por aquí una foto. Yo creo que tengo aquí una de ellos. Que eran estos cinco. Mira cómo dice don Pablo Echenique. Los cinco de Podemos, junto a la mejor ministra de Igualdad que ha tenido este país, don Irene Montero, a mí me representan. Pues esos cinco diputados... Esta señora que está aquí es doña Lilith Vestringe. Cuando el señor Pablo Iglesias dejó el cargo de secretario general de Podemos, le reemplazó como secretario general la señora don Ayune Belarra y en los partidos de izquierda habitualmente el puesto número dos es el secretario de Organización. Ese puesto lo ocupa la señora Lilith Vestringe, que es orgánicamente el número dos del partido. Aunque moralmente el peso del partido sigue estando en el señor Pablo Iglesias, el fundador, y el doña Irene Montero, pero orgánicamente el número uno sería don Ayune Belarra, secretaria general, y la señora Lilith Vestringe, secretaria de Organización. De hecho, hay un gesto muy curioso que es que Iune Belarra, que era ministra, su secretario de Estado era don Enrique Santiago, que era del Partido Comunista, secretario general del Partido Comunista, y lo echa después de que apoye públicamente a su mar y pone en su lugar a la señora Lilith Vestringe. Tras casi un año y medio trabajando mano a mano... Muchas gracias, compañera Yone. ...la ministra de Unidas Podemos, Yone Belarra, cesa a su número dos. Deja fuera del gobierno a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista. Es el segundo cargo de Izquierda Unida que sale de los ministerios de Podemos tras las elecciones en Andalucía. Es, además, uno de los principales apoyos de Yolanda Díaz en su nueva plataforma Sumar. La sustituta será Lilith Vestringe. Un placer veros las caras. Es la número tres de Podemos y, según fuentes del Ministerio de Belarra, la intención es solo reorganizar los equipos para abordar el final de la legislatura. Gracias. Que llegase a secretaria de Estado en el ministerio de doña Yone Belarra. Bien. Cuando rompen con Sumar, allá por diciembre del año 2023, se van al mixto estos cinco diputados. Hay una queja porque Sumar dicen, oye, los diputados los habéis cogido dentro de la candidatura de Sumar. Por tanto, tenéis que renunciar a vuestras actas y dejárselos a Sumar. Ellos dicen, no, no, porque no somos tránsfugas. Es que el partido ha roto. Por esa realidad, no, Ramón Tamañez tampoco sería tránsfuga, porque su partido se desgajó de Izquierda Unida en su momento. Pero esto es una historia muy larga. En fin, el caso es que se quedan esos cinco diputados en el grupo mixto. Y entonces ocurre el tema de este asunto. Llegamos a enero de 2024 y una semana, la misma semana en la que el señor Pablo Iglesias, como director de Canal Red, echa de Canal Red al señor Monedero y despide como presentador del tablero al señor Gregori, esa misma semana, lo que hablábamos el otro día, esa misma semana, la señora Lidia Bestringer publica un tuit y dice, me retiro de la política, dimito como secretaria de Organización de Podemos, renuncio a mi acta de diputado y me voy a mi casa. Con lo fuerte que tenía, porque les quitaba un diputado, porque entonces, claro, iba para sumar. Dicen, no, no te vayas, que entonces perdemos un... Pues sí, lo perdieron. Y ahora solo tienen cuatro, porque perdieron aquí este diputado. Este fue el mensaje de la señora Lidia Bestringer. Las despedidas son difíciles, dejo mis responsabilidades políticas y también el acta de diputado. Y aquí es donde viene el tema de que no sé si es verdad el maquiavelismo que le están atribuyendo a algunas personas o quizás se está exagerando y se está diciendo cosas que en el fondo no dijeron. ¿A dónde voy a parar? En ese momento sale el rin rin de que para que no se diga que a la señora Lidia Bestringer es otra que se va, otra que deja el barco, dicen que no, que lo que ha pasado es que tiene un tema de salud, que está enferma, que tiene un tema, un tema de, digamos, moral, que tiene una depresión. Pero eso no lo dice oficialmente Podemos en ningún momento. En ese momento lo que hay es, en primer lugar, la señora Ibe Montero publica un tuit, que creo que tengo por aquí, que es este. La prioridad ahora eres tú. Te queremos y seguimos caminando juntas. Entonces, claro, hay quien dice, ¡Uh! ¡Qué mala pata! Está insinuando que tiene un problema de salud la señora Bestringer para que nadie piense que es por discrepancias con lo que están haciendo o tal. Hay quien dice, aun suponiendo, si ella no ha querido decir, incluso algunos que daban por válido que pudiera ser una enfermedad, decían, si ella no ha querido reconocerlo, ¿por qué lo dices tú? Pero realmente no está diciendo en ningún momento la señora Irene Montero que tenga ninguna enfermedad oña del Bestringer. Solo está diciendo la prioridad eres tú. Y personalmente, perdona, pero, bueno, no sé si ahí tiene que haber algo más aparte de esto, pero a mí, cuando, hay que leer entre líneas. Si alguien se está yendo, si no quieres insinuar nada, le dices hasta siempre, tal, ha sido un gusto tenerte aquí, tal, allá donde estés o donde estés o lo que hagas, pues, te deseo toda la suerte del mundo. Pero cuando dice la prioridad, ahora eres tú, es porque, vamos a ver, porque en este momento está sucediendo algo que ella necesita priorizarse a sí misma como persona. Es decir, que tiene algo, ya sea un tema personal, no tiene por qué ser una enfermedad, pero puede ser, yo que sé, un, yo que sé, un tema sentimental, llámalo X, cualquier cosa. Un tema de cualquier historia, pero que hay algo más que no tiene que ver con el partido. ¿Me entiendes lo que te digo? Es decir, no tiene que ver cómo se han ido otros, por diferencias con el partido, ni nada, no, que aquí es algo suyo, personal. Si no, no diría eso primero. Claro, pero a mí me gustaría ver en esta ocasión que simplemente es un mensaje de afecto a quien ha sido una colaboradora muy cercana hasta ese momento. Periodistas, digamos, que están ya muy rebotados contra Podemos por ser, digamos, los ex amigos, como el señor don Antonio Maestre, el señor don Pedro Ballín o el señor don Ramón Espinar, sí vieron como qué mala uva insinuar que hay un tema de salud. Pero, dices, a lo mejor simplemente es un mensaje de cariño. No sé si se está atribuyendo un maquiavelismo que en esta ocasión no existía. Yo, decir de salud es decir a lo mejor mucho, pero lo que Irene Montero está dejando claro con ese mensaje y lo hace exprofeso porque de aquellos charcos estos lodos está claro que Podemos ha sido un partido que ha tenido por muchas cosas que hemos ya hablado en el canal en varias ocasiones ha tenido muchísimas salidas controvertidas de gente muy muy importante. Vea el otro mensaje, este es el que publica ese mismo día a la vez que Irene Montero tuitea eso la Secretaría General de Podemos doña June Berarra, su ex jefa porque ya sé que trae estado de ella tuitea esto. Ahora Blanco y en botella, ¿eh? Ahora sí que es un reconocimiento de que no tiene por qué ser una enfermedad de que atraviesa una situación personal de salud o lo que sea pero algo al margen de Podemos difícil para ella. Algo suyo llámalo algo personal ya puede ser físico o psíquico me da igual pero una situación personal difícil pero que no tiene nada que ver con diferencias con el partido y repito el tener que hacer tanto hincapié en ello me parece por parte de Montero y de Belarra demencial demencial de momento a no ser que de pronto Lili Bestringe pues de pronto empiece ahora a decir que pues que sí que tal que lo empiece a reconocer lo que sea da igual pero no habiéndolo dicho ya antes Irene Montero y Johnny Belarra están dando a entender que hay algo más y repito no lo están haciendo por altruismo por camaradería lo están haciendo para que no se piense para que no se piense que se va porque tiene diferencias con Podemos para que no se piense desde fuera que Podemos está un poco más roto es por eso pero pregunto pregunto no cabe la mera hipótesis de que a lo mejor es un mensaje de afecto a alguien que ha sido colaborador de ellos porque oficialmente lo único que está diciendo es alguien con el que ha trabajado bueno pues ahora cuídate como ahora me voy estoy harto de la política me da asco todo esto de la política que es lo que sospecho que pudo pasar y bueno pues cuídate y que te vaya bien se interpretó que estaba habiendo una insinuación velada de un tema de salud ¿tú crees que había esa idea para que la gente no pensara que había discapacias políticas y ves más porque el argumento que decían el señor Ballín el señor Maestre y el señor Espinar era si de verdad fuera ella tuviera una enfermedad o un tema de salud y no ha querido hacerlo público ¿quién eres tú para hacerlo público? Lilith de Stringer se ha ido sin explicar por qué un tuit sin decir nada más ella es su decisión el problema es que cuando no lo explicas tú puede venir alguien y explicarlo por ti y lo que ha hecho de Larra y Montero las dos los dos han tuiteado dejando caer que es una cuestión de salud o de... que no es culpa de ellas tienes que cuidarte no es culpa de ellas yo no he entendido muy bien creo que ese mensaje con el tiempo adquirirá sentido y veremos qué pasa con ella a mí me parece viendo el tono de despedida de Lilith de Stringer que es totalmente político totalmente profesional en ese sentido me digo y pues bueno muchas gracias bla 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 que la respuesta por parte de Ione Belarra especialmente sea con lenguaje terapéutico eso me parece completamente desleal porque si la propia persona o su terapeuta o quien sea esto son no lo dice es completamente desleal totalmente contraproducente si esa situación está ocurriendo es totalmente contraproducente que lo saques a la luz si la persona que tiene ese problema o ese trastorno no lo cuenta entonces creo que ya hasta cierto punto se tiene que hablar de un poco de maldad ese paternalismo por parte de Ione Belarra ese paternalismo mezcla buenismo de las dos dirigentes de Podemos esconde algo venga que tenemos lo que decían los críticos la verdad que yo me hago es y no cabe la posibilidad de que sea una literalidad porque de decir lo fundamental es que te cuedes que te cuides aquí está hablando en comentarios de que ya conoce el final de la historia yo particularmente ahora mismo si la conozco no la recuerdo pero para mí en este caso este mensaje claro que se lo puedes lanzar en privado en privado que es que nos hemos acostumbrado aquí en las redes sociales hay que decir de todo esto no se dice en público si se lo quieres decir no lo dices en público y si lo dices en público es porque hay otro otro motivo detrás para hacerlo como sabes la señora Lili Bestringer es hija del señor don Jorge Bestringer que en su día fue mano derecha del señor Fraga luego se evolucionó hacia posiciones progresistas fue asesor del PSOE luego fue asesor de Izquierda Unida y fue asesor del gobierno del comandante Hugo Chávez durante una etapa del gobierno de Venezuela hasta que creo luego se acabó desengañando del tema bueno a señor Jorge Bestringer que creo que llegó a estar en poder en la primera etapa le consiguió una entrevista esta semana en el canal que tiene el coronel Baños no voy a decir lo que opino yo del coronel Baños porque eso me daría pie a una pieza entera de lo que opino de esa figura que no sé dónde acaba el personaje y dónde empieza la persona pero no me interesa el coronel Baños sino lo que dijo el señor Bestringer porque le preguntaron sobre esto hija Lili Bestringer fue secretaria de Estado en este gobierno actualmente dejó el cargo voluntariamente pero limitió pero fue secretaria de Estado y ahora de Podemos y cuando ella se fue de Podemos hubo dos o tres y dijo es que estaba muy malita hostias como la época de Joseph que le borraban de la foto y decía no es que estaba malito y por eso se murió estaba malita se fue porque no lo veía y punto se acabó entonces hasta eso a mí me llegó cada comentario sobre Lili que evidentemente desmentí inmediatamente de cosas atroces de todos los sentidos desde relaciones sentimentales de efectivamente que tenía una enfermedad grave de que tenía una depresión que se estaba poco menos que al golpe de suicidio totalmente para que veamos el daño que causan a las personas y a todo su entorno porque al final afecta a su madre afecta a sus hermanos afecta a su padre afecta a todo el mundo lo sé pero el padre ya está curtido pero bueno me da pena por ella pero sí, sí se dijeron cosas bueno la niña se fue porque no porque se dio cuenta de que aquello no iba a ningún sitio y se ha terminado y que aquello no y que aquello ya no cumplía los objetivos para con el país que hicieron que ella entara a colaborar en Podemos refrenda un poco o a no ser que me esté yo aquí perdiendo algo más pero son cojeturas que se están haciendo yo es lo que opino realmente que están camuflando un descontento de una persona con el partido no hay más para mí no hay más que lo están camuflando a mí mi impresión sin más valor que una impresión porque la señora Lidia Bestringer no ha querido hacer ninguna declaración y a mí me concuerda con que no es alguien que se haya enfadado con un dirigente político es decir me he enfadado con el señor Iglesias me he enfadado con tal me voy a sumar me voy a como puede ser se lo llama a SEMS pues claramente se sintió más identificado con el proyecto de Yolanda Díaz que con el proyecto de Podemos Un el Podemos vostè és un dels fundadors Jo he vist que sí que em sent greu he vist com una espècie de dol per mi és una una ruptura dolorosa perquè és desprendre's d'una d'una part important de la meva vida de quelcom que m'ha configurat políticament perquè efectivament jo vaig ser un dels fundadors de Podemos en el 2015 i ara mateix no reconec el Podemos que hi ha actualment el que és el Podemos del 2015 que tenia un caràcter molt transversal que vivia de l'esperit del 15M i al Podemos actual hi ha una diferència important crec que el Podemos del 2015 està més representat en el sumar d'avui que en el Podemos d'avui no es alguien que se haya enfadado con un dirigente político mi impresión es que es alguien que se harta de la política que has comido a todo por supuesto que hay una excepción con Podemos pero con Podemos y con todo por eso dice no voy a hablar para forzar a nadie voy a mi casa y que os den a todos eso es lo que creo que pasó la duda que yo tengo y es lo que no sé si comprarle los antipodemos es decir si esos mensajes les cocemos el maquiavelismo de decir es para que la gente no piense que ha sido por discrepancias plan pantamos sobre la mesa la insinuación de que está enferma cuando digo en su literalidad no hay esa insinuación salvo que alguien me diga que el hecho de que digan mejorate cuídate y lo importante eres tú tiene una idea velada de que en la mente de la gente aparezca la palabra enfermedad yo te lo digo y lo mantengo lo mismo vale pensaba que a lo mejor iba a haber un plot twist extraño que me iba a volar la cabeza pero es lo que llevo diciendo desde el principio Podemos se ha caracterizado durante muchos años por tener salidas de pesos pesados de formas muy controvertidas gente que dejaba de creer es la peor forma en la que puede salir una persona de un partido porque deja de creer dices pues si esta persona queda tan fuerte ya no se cree el mensaje yo votante porque me lo voy a seguir creyendo es que fíjate que esta persona tan gorda se va es que se va es que las rupturas son muy fuertes entonces en este caso es oye mira no podemos permitir una más ahora que podemos está que queda lo que queda que esto es lo que queda podemos no podemos permitir que haya una persona más vamos a camuflarlo la salida que nadie diga en ningún momento que era por eso Irene Montero el mensaje puedes más o menos dudar yo no dudo las primeras palabras son muy claras pero Yone Belarray ya va a saco complemental de Irene Montero para mi son mensajes muy claros para intentar evitar que se piense que se va porque no confía ya en Podemos total ella se fue porque partió al principio de que su mantenimiento era insostenible personalmente que ella no podía que ella había entrado con unos objetivos y con unas ideas y que ya eso no se cumplía y por tanto ese fue